Bien. Buenos días, jóvenes estudiantes. Empezamos a grabar la clase de penal general del grupo segundo año F. Hoy, martes 27 de abril. Voy a pasar lista y voy a llamar a los estudiantes que yo todavía no he registrado la asistencia. Quiere decir que si yo no le llamo es porque ya registré la asistencia. Cabarcas Emanuel. Céspede Salvatore. Qué raro que Céspede Salvatore no está. Cumbrera Seidy. Escobar Alessandra. Falcón que está entrando. Wic que está entrando. Lambert Maybet. No está. Mar Yarabi. Tampoco. Ella es la del bebé. Bueno, Núñez Ramesh, que tiene excusa. Está malo. Núñez Alex. No está. Pineda Nazaret. Tampoco. Quintero. Quintero Yesibel. Ah, no, ya aquí tengo la de Quintero. Perdón. Santa María Santo. Él me envió una excusa médica. Vargas María. Sí, ya está. Y Bayron, que ya yo lo registré. Bien, jóvenes. Yo voy a dar. Hoy nos tocaba una clase práctica. ¿Se acuerda? Usted recuerda que hoy era la clase práctica. Bien. Vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a dar las indicaciones. Y usted me debe enviar. Al momento en que finaliza esta hora. Al grupo de WhatsApp. Su artículo de opinión. Eso no quiere decir. Que el 7 de mayo. Usted. Me va. A enviar. El artículo de opinión. Al grupo de WhatsApp. No. El 7 de mayo. Que es la evaluación. Usted me deberá enviar. El documento. A el blog de estudiantes. Pero. El día de hoy. Como vamos a hacer. Una clase práctica. El. Día que tenemos dos horas. Que es mañana. Yo voy a ir llamando. Al azar. Y me van a ir presentando. En la. Pantalla. Vamos a hacer esta clase práctica. Porque. Tienen que. Chequearme las computadoras. Y porque han habido. Fluctuaciones. Del internet. Y ya tengo las personas aquí. Que me van a chequear. Todos los aparatos. Repito. Para los que han. Entrado. Ahorita. Usted me va. A realizar. El artículo de opinión. Son. Trescientas. Palabras. No. Más de. Trescientas. Palabras. Estamos. En la clase práctica. Mañana. Tenemos la clase práctica. También. Al final de la hora. Usted me lo debe enviar. Al grupo de WhatsApp. Y yo voy. A marcar. Usted sabe lo que yo. El monito. Que siempre les pongo. Que dice. Estoy tomando nota. Mañana. Que tenemos las dos horas. Yo voy a llamar. Al azar. Y usted debe. Presentar pantalla. No es que me lo va a leer. Lo va a explicar. Y yo haré allí. Las. Correcciones. Necesarias. La mens. Como que no valora su salud. Esto. Y usted. Va. Y usted va a estar. Déjeme ponerle aquí. Ajá. Y usted va a estar. Y va a presentar. Pantalla. Yo creo que Margarita. Ajá. Margarita. Vamos a. Y usted presentará pantalla. Vaya. Recuerde. Cómo va a ser. No me tiene que poner. Ninguna. Información. Que no. Este. Que usted no saque. Del propio artículo. De opinión. Usted va a identificar. Los artículos. Del código penal. Del cual. Se hace. En mención. Va a escoger. La escuela. Va a decir. Cuáles son las características. De la escuela. Y va a señalar. La parte exacta. Del artículo. Eh. Del código penal. Que. Eh. Presentan. La característica. De la escuela. Teniendo. Teniendo. Como premisa. Que los códigos penales. Tienen enfoque. Dígame. Bielka. Profe. Disculpe. Es que. Lo que sucede. Es que. Eh. Bueno. La clase pasada. Eh. Yo no. Eh. Vine porque se me había ido la luz en la casa. Porque el día anterior había llovido. Entonces. Esto. Yo quería saber si. El artículo de opinión. Es el. El que habíamos hablado. La clase pasada. Que era. Claro. Mi amor. Claro que sí. Es ese. Estamos en ese. Estamos en ese. Disculpe. Profesor. Una consulta. Los que la presentamos. La clase pasada. Debemos volver a presentarlo. También. También. Porque yo hice correcciones. Acuérdense. Y me lo deben enviar todos al grupo de WhatsApp. La clase se acaba. Le voy a decir. A las 9 y 40. Es decir que usted tiene. Hasta las 9 y 45. Máximo 10 de la mañana. Para enviármelo al grupo de WhatsApp. Esto es una práctica. Porque yo quiero que les quede como modelo para los otros. Mañana. Acuérdense que esta semana era de práctica. Y ya yo les hice a ustedes la introducción del segundo módulo. ¿Se acuerda? Aló. Bien. Entonces. Usted. Usted. Va a estructurar. Los que ya hablaron. Yo les hice correcciones. Quiero que lo reestructure. Ramesh. ¿Cómo te sientes? Hola profesora. Un poco mejor. Pero todavía no me he recuperado. Pero ¿por qué tú estás tomando clases? Mira. Lo más preciado que tenemos. Es la salud. Esto. Usted lo puede hacer después. Lo que tienes. No es que es tan sencillo. Ramesh. Eso nos tiene a nosotros aquí. En el aula virtual. Y tiene al mundo en pandemia. Usted es un muchachito bien inteligente. Usted se va a poner al día. El estar sentado. Tanto tiempo. Le afecta. Pero es su responsabilidad. Es su responsabilidad. No es que yo lo estoy obligando. Ramesh. Le he dado la oportunidad. A mí no me importa la otra clase. Usted se recupere con calma. Haga las cosas con calma. Y después se reintegra. Porque es su salud. Está muy jovencito. Tiene la vida por delante. Mi hijito. Bien. Entonces. Le repito. Esta asignación. No sustituye. El artículo que usted tiene que enviar. El 7 de mayo. Si yo fuera usted. Me pusiera las pilas. Para este mismo artículo. Que me está corriendo la profesora. Entregarlo. El 7 de mayo. Que es en el blog. Y. Que me sirva de modelo. ¿Estamos claros? Entonces. Vamos a suspender aquí. Ya les expliqué la razón. He tenido problemas de fluctuación con internet. Y tengo los técnicos que me van a revisar. Aquí. Las computadoras. Y no puedo. Tengo que tener todo esto apagado. Esto le va a quedar a usted. Registrado. En. El. Mi canal YouTube. ¿Estamos claros? Bien jóvenes. Los quiero. Ustedes saben. De aquí al infinito. Y más allá. Hasta luego. Espero eso oiga. Bien muchachos. Hasta luego profe. Hasta luego. Margarita. Hasta luego.